En la zona del cementerio, decenas de peregrinos emprendieron un viaje a Copacabana esta madrugada. Esta madrugada, buses y minibuses esperaban viajeros a Copacabana, en el sector del cementerio. Por 30 o 50 bolivianos, decenas de personas emprendieron un viaje hasta el santuario. Podemos ir, no hemos alcanzado para ir por Pernambuco, pero estamos en Perfeo por la viejecita. Sí, aquí entre amigos estamos corriendo. ¿Cuánto es el pasaje aquí? Aquí nos está con 35. Grupos de jóvenes que no pudieron partir en caminata entre el martes y el miércoles, viajaron hasta Guarina para cumplir con su promesa. ¿Viejando a Copacabana? Sí, a... ¿Van a ir a pie? Ajá, a pie. ¿Y de dónde van a partir? Desde Guarina. Ajá. ¿Van a cortar la ruta? ¿Van a cortar la ruta? Porque ya no alcanzamos, o sea, ya muy tarde ya hemos partido. Y aquí yendo para la Virgen de Copacabana. ¿Desde dónde van a partir, dice? Ah, desde Guarina. Ya no se alcanza el tiempo para llegar desde la tranca. Ajá. ¿Y están preparados, o sea? Sí, intentando llevar lo más liviano posible para que no se apese en el camino. ¿Tú también? Sí, claro. Con ella se conviene con el grupo. Copacabana se encuentra a 145 kilómetros de la sede de gobierno. Este fin de semana al menos 200 mil turistas, entre extranjeros y nacionales, visitarán a la Virgen María y disfrutarán del azul del lago Titicaca. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!